Hola amantes de Multijugador, somos Ema y Julio y hoy veremos Juegos Cooperativos Multijugador en donde sí o sí vamos a tener que trabajar en equipo por lo que si estamos jugando un juego para ver qué tal está su cooperación estás en lo correcto ¡Comenzamos! Jogger Naut Este juego es un Pium Pium Pub donde la trama es bastante simple cada uno tomamos, somos como unos astronautas con un color en específico que pueden como cambiar de lugar la cosa que en el planeta en el cual nos encontramos hay diferentes como enemigos o objetos que para poder atravesarlos tienen que ser de color en específico la maña de este juego es que constantemente nos vamos a estar moviendo habiendo momentos después la velocidad aumenta mucho y en otros que son despacito lo que le añade mucha más dificultad es cuando se le añaden más jugadores ya que no va a haber solamente estar el color rosado y el azul sino que van a estar cuatro colores el violeta, el rosado, el azul y el verde y es como que tienen que ir cambiando para lograr pasar el nivel lo que sí es que si al juego lo sentimos muy fácil o muy difícil le podemos cambiar la velocidad para hacerlo más rápido o más lento el siguiente es Heavenly Buddies una aventura espacial que nombramos hace poquito en una review que no fue muy larga pero realmente si quieren saber más a profundidad que nos pareció el juego se los recomendamos muchísimo que vayan a verlo la historia va de que como dije antes somos dos astronautas que tienen que poner en marcha una estación espacial y lo más importante de este juego en sí es su jugabilidad en donde el principal protagonista es la gravedad cero teniendo varias dificultades y entre ellas está la más difícil que se llama Newtoniano en el cual básicamente te dejan flotando en el espacio y por más que patalees o te mueva los brazos no se mueve absolutamente nada y puede ser un poco desesperante pero le agrega cierto realismo extremo y que hace el juego extremadamente difícil realmente a menos que te quieras quedar pelado no te recomendamos jugar esta dificultad por eso está la dificultad normal que fue la que jugamos nosotros y en la cual la física no es tan realista sino que es más como si estuvieras nadando vos brazoas y te vas impulsando hacia adelante y si pataleas te frena o te puede impulsar hacia adelante se lo siguen muy repetidos aunque es mejor directamente ir brazoando el siguiente es Viped somos dos robots, Aku y Silla que llegan a un planeta y les piden si pueden encender el faro para iluminar a los viajeros galácticos ya que en el planeta están todo bien pero en el espacio falta luz y esa es nuestra misión acá de vuelta la mecánica de uno azul y otro rosado pero en este se añaden muchas más cosas para empezar es un juego de físicas por lo cual movemos los dos bracitos por separado sin contar que estamos en un entorno 3D por lo cual hay mucho más movimiento y en esto nos podemos tanto deslizar como sujetar a las cosas ya de acá es una aventura súper divertida yo con Julio nos lo pasamos como hace un par de años y lo que más nos gustó fue cuando hay momentos en los cuales tenés la plataforma azul y el único que puede pisar la plataforma es el azul y cuando la pisás se transforma en rosado y el que tiene que pisarlo es el rosado y es como que tiene que ir así como tipo sincro y yo le metí a presión a Emma ahí y iba activando súper rápido tenemos un video en el canal súper viejo pero está en otra onda por si lo quieren ver un muy buen juego Tetris Effect Connected un juego del Tetris pero llevado a los extremos de los extremos ultra graficado con una música muy bien acoplada o amoldada a los efectos que van pasando de fondo y nos va a dejar jugar hasta con tres personas de manera local en donde cada uno va a manejar su pantalla y a la hora de estar jugando todos van a acumular puntos juntos aunque al final de la partida va a mostrar quién es el que hizo más líneas más combos y en sí el que tuvo mejor precisión durante toda la ronda pero eso no es únicamente todo ya que el juego cuenta como con una mini historia en donde los tetrinos se enfrentan a los 12 signos zodiacales está como para poner un anime ahí de fondo y a los 12 signos zodiacales los dividieron en dificultades están los fáciles los normales los difíciles y los muy difíciles además de esto cada uno de ellos va a tener habilidades especiales por ejemplo Leo que fue el que más nos traumó a nosotros te oscurece la pantalla y para colmo tiene las habilidades de los dos anteriores también hay otros como Géminis que te duplica las fichas entonces de la nada te vienen dos fichas te viene una ficha ahora la tenías totalmente calculada y ahora se clonó y bueno tenés que ver cómo la encajas dos zetas te rompen la cabeza la otra mecánica interesante es esta de que decía de que como los tres personajes van sumando puntos juntos y al hacer cierta cantidad de combo las pantallas se fusionan y arranca como un modo ultra power en donde vos tenés que apilar lo más rápido posible la mayor cantidad de filas y dependiendo de qué tantas filas hayas acomodado va a ser cuánto daño le hagas al signo zodiacal no olviden suscribirse si este contenido les está gustando y les recordamos que tenemos la página web en donde ahora pueden ir directamente y colocar en el buscador el nombrecito del juego les aparece el juego y ahí les aparece si tienen multijueador local LAN cuantos players historia versus todo de una manera mucho más rápida cold cannon un juego en el cual tomamos el papel de un vaquero que tiene que salvar a su amada algo extraño que tiene este juego es que su multijueador va a ser para 5 en local normalmente suele haber de solamente 4 el juego torna a ser un rock light en el cual si morís arrancas de cero con algunas mejoras que consiguiste mientras vas en la aventura al comenzar vamos a tener que elegir entre 5 o 6 personajes cada uno de estos varían en la velocidad la salud la precisión y su fuerza con algunos teniendo más fuerza pero se mueven lentos y otros son más rápido y tienen una mejor precisión varían bastante algo que se le añade a la trama del juego es que aparte de tener que ir a recuperar nuestra amada pasando por diferentes niveles paisajes voces y demás es que una vez la encontramos hay que oler todo el camino para atrás de vuelta el siguiente es Yip and Owe un puzzle pero más tirando a la aventura ya que hay que disfrutar el transcurso en si de estos dos bichitos que son como unas pildoritas pequeñitas uno rosado y el otro si mal no recuerdo era color verde no hay falta que sea azul ahí me traten de daltónico es que azul y rosado son la clave es únicamente para dos en local y la mecánica más importante va a ser que el mundo entero está partido por una línea y uno de los bichitos va a tener que ir por un lado de la línea y el otro va a tener que ir por el otro lado aunque algunas veces vamos a llegar a puntos en donde por X puzzles nos pidan tener que entrar al mundo del otro y usarlo como plataforma o para impulsarnos y hacer que lleguen más lejos nosotros recordamos haber jugado este juego hace mucho en la play 4 pero realmente no recordamos haberlo terminado por lo que lo más probable que en este año o... sí, lo más probable que este año lo estemos completando para saber a ver cómo termina ahora le toca a Resque Party Life este lo nombramos en todos los juegos de enero es un juego al estilo Overcooked pero somos rescatistas en este juego vamos a tener que pasar por incendios tsunamis fábricas todo esto va a haber mapas en los cuales sean interactivos en el mapa del tsunami es como que te van pegando olas una y otra vez moviéndote todo luego en otros directamente que se queda plano para salvar a las personas van a tener que usar botiquines camillas desfibriladores bueno una banda de herramientas lo que sí este juego al no contar con el sistema de platos por así decirlo que era lo que le da mucha velocidad a Overcooked agrega mucha cantidad de pacientes por lo que siempre va a llegar a alguien que tenga una X dolencia en uno va a tener que usar alcohol en otro va a tener que usar la camilla y así es como que todo súper rápido recuerden que en estos juegos siempre se va a ir midiendo por la cantidad de estrellitas porque sacar la estrellita dorada siempre es lo mejor es lo que le mete realmente dificultad a estos juegos el siguiente es Hip Hop un Pium Pium Puff en donde la clave es no morir cuando lo vimos por primera vez pensamos que era como un mid boy pero multijugador y sí resulta ser de que es como un mid boy pero multijugador en donde los niveles son infernales está dividido por diferentes zonas y las zonas van aumentando su dificultad cuando vayamos avanzando por ejemplo en el primer nivel tenés un solo pincho pero ya cuando estás en el nivel 5 están como todos llenos de pincho y además solamente tenés la luz de una antorcha o sea básicamente está todo oscuro lo más loco es que podés jugarlo hasta con 4 personas así que todos tienen que coordinar en que no le peguen a un pincho porque si le pegan a un pincho explota él y puede hacer caer a todos los demás a los pinchos y eso es porque el juego es completamente cooperativo los personajes tienen como manitos o sea básicamente son cabezas con manos y todos tienen que dar de la mano para poder hacer como una soga y llegar mucho más lejos así que imaginate agarra a tu amigo medio manco se agarra de los pinchos explota y todos ustedes se respalan y caen al piso una de las cosas interesantes es que podés conseguir skins dentro del juego pero la manera de conseguir las skins es con una máquina tragaperros y vos tenés que meter moneditas de oro las monedas de oro están escondidas por el mapa bueno no están escondidas están visiblemente a la vista pero difícil pero si tan difícil les alcanzar requieren que te agarres de una esquinita muy muy a la esquinita y que intente tu último amigo llegar a agarrarla y bueno ahí ya pueden imaginarse que se caen que se respalan unas risas a montón y bueno si la sufriste en Meat Boy acá la vas a sufrir pero con amigos algo que nosotros siempre nos pasa es que nos preparamos un café un mate cocido o unos mates mientras jugamos juegos de este estilo y no tiene ningún sentido como que tremendo subnormal ahí el café todo frío porque los locos decidieron ponerse a tomar un café con un juego como este así que bueno esperamos que hayan encontrado algún juego que no conocían ahora vayas a jugar y nos vamos en el siguiente video chau 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 chau